y estudiantes del nivel pre buenos días en esta oportunidad dentro del curso de psicología más que psicología inmerso dentro del curso de la lógica vamos a proseguir con estos temitas no cuatro semanas que hemos tenido que hablar específicamente de la lógica ya listo jovencitos obviamente supliendo algunos posibles casos que se han ido resolviendo en el transcurso de las semanas bien la anterior semana nosotros hemos ido trabajando qué cosa las famosas tablas de verdad hemos podido visualizar que son muy tediosas no es cierto específicamente para lo cual para esta semana tenemos las equivalencias e implicancias las equivalencias notables nos van a ayudar específicamente a reducir todo ese amplio espacio que hay en las tablas de verdad a reducir de manera como dice no más en un aspecto más pequeño todo estas premisas está claro listo tomando en cuenta eso entonces vamos a iniciar de manera rápida vamos equivalencias notables que son las equivalencias notables son leyes lógicas que permiten miren acá palabra clave transformar y simplificar los esquemas moleculares en esquemas simples entonces lo que va a hacer esto es transformar y simplificar los esquemas los esquemas moleculares en esquemas simples ustedes pueden visualizar por esta parte jovencito la expresión original se va a generar en una expresión simplificada no pero no te olvides que esta expresión simplificada es igual a la expresión original no se va a generar una reducción está claro jovencitos listo dentro de esto para poder hallar o para poder realizar estas expresiones simplificadas nosotros vamos a usar específicamente estas equivalencias estas leyes no estas leyes que tiene la lógica dentro de eso primera potencia primera ley presten atención primera ley y de potencia se dice cuando en un esquema se repite que encadena disyunciones conjunciones o equivalencias que cosa vamos a hacer específicamente en la idempotencia vamos a determinar lo siguiente acá tenemos por ejemplo p y p y p y p si nosotros usamos la simplificación a qué vamos a sacar simplemente vamos a determinar p no es cierto listo esa es la famosa idempotencia otro acá tenemos negación de q o negación de q si nosotros queremos simplificar simplemente nos quedaremos con q si te das cuenta en la idempotencia nos estamos quedando con la premisa que se está repitiendo no como dice la cadena está claro listo paso número 2 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 ley conmutativa que nos dice en el esquema conjuntivo disyuntivo o bicondicionales se puede cambiar los componentes podemos cambiar los componentes jovencitos entonces vamos a determinar en este aspecto miren acá p y q también puede ser q y p está claro listo r si solo si s es igual a s si solo si r p o q que es igual a q o p entonces cuando hablamos de la ley conmutativa nosotros podemos cambiar a los componentes en sus posiciones pero dete cuenta solo vamos a trabajar en los conjuntivos en los disyuntivos y los bicondicionales seguimos vamos asociación es el esquema con cadenas de conjunciones disyunciones bicondicionales sus proposiciones se pueden agrupar indistintamente acá ya nos está hablando de la famosa que cosa agrupación miren acá en este esquema p y q y r esto todo este esquema puede ser igual específicamente a eh acá sería específicamente p y q encerrado en paréntesis y r no que va a ser específicamente la premisa mayor no que vamos a identificar entonces eh tomando en cuenta la asociación podemos eh determinar o agrupar de distinta manera igual manera acá p o q p o r es cierto es igual entonces podría tener la misma equivalencia a lo que es p o q encerrado en paréntesis o p encerrado específicamente en en corchetes y específicamente r está claro jovencitos listo vamos seguimos con la siguiente ley la ley distributiva permite convertir esquemas conjuntivos en disyuntivos o sea que nos está diciendo profesor vamos a convertir específicamente eh estos esquemas en conjuntivos en disyuntivos o viceversa dicen la primera posición se distribuye con las siguientes proposiciones vamos miren acá nosotros tenemos p y específicamente acá de manera libre y específicamente acá y luego tenemos q o r no r están encerrados en paréntesis va a ser igual específicamente a lo que es esto podríamos tomar en cuenta p y q o p y r mira entonces estamos tomando la distributiva que estamos haciendo este p está pasando a distribuir tanto a q como a r está claro listo igual manera acá no negación p está negando a toda esta premisa y si nosotros vemos en la distributiva negación 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 p o q y negación p o r entonces estamos tomando en este criterio ya seguimos ahora nos toca hablar sobre la ley de morgan que nos dice vamos a leer dice permite transformar una conjunción por una disyunción negada o una disyunción por una conjunción negada bueno para poder entender vamos a determinar o esto va a ocurrir siempre en cuando miren acá esta negación esta negación va a afectar a estas dos premios pero que va a ocurrir se va a cambiar el símbolo por qué por la famosa conjunción o la disyunción o de manera viceversa miren acá acá específicamente se está cambiando a la negación p y la negación y q no es cierto está bien está afectando acá miren hay una negación p o q no es cierto está específicamente la negación está para ambos lados entonces esta negación va a afectar a ambas premisas tanto a la negación p y a la negación q y le vamos a cambiar de símbolo por una y no es cierto vamos acá en este ejemplo eh negación con negación se van igual manera con esta negación para que quede p y vamos a cambiar de símbolo o q está claro listo ahora vamos a otro número 6 ley condicional o la implicación que nos dice cuando percibimos el símbolo entonces se niega mira lo que dice se niega el antecedente y se cambia el símbolo de condicional por la disyunción no es cierto por la disyunción y luego se copia el consecuente cuente vamos al ejemplo acá específicamente tenemos p entonces q que nos dice la reglita de la ley condicional vamos a negar el antecedente no p y este entonces lo vamos a poner que cosa específicamente la disyunción la famosa o negación de p o q y ya tenemos nuestro resultado igual manera acá mira p entonces q cierra paréntesis o r que hacemos se niega el primero cual negamos esto negación de p o q cerramos paréntesis o luego te recibe r esta claro listo vamos ley de la bicondicional que nos dice la implicación del antecedente con el consecuente consecuente más la implicación del consecuente con el antecedente acá tenemos específicamente p si solo si q está claro entonces esto se puede transformar en abro paréntesis p entonces q cierro paréntesis más q entonces p está claro listo y de igual manera en esta es parte de acá acá tenemos p o q entonces r entonces que vamos eh perdón p o q si solo si r esto es igual a que específicamente esto va a ser igual a que eh p ponemos o q entonces r ¿no es cierto? más ahora la inversa r entonces abro paréntesis p o q cierro paréntesis para poder determinar nada entonces jovencitos esa es la ley de bicondicional donde esta premisa es igual a esa premisa a eso ha servido la famosa equivalencia seguimos la ley de la absorción a ver dentro de la ley de la absorción nos dice cuando los símbolos son diferentes acá tenemos puede ocurrir que sea específicamente o o i ¿no es cierto? cuando una proposición se repite fuera eh como adentro del símbolo de agrupación la respuesta es la proposición que se repite la proposición que se repite ¿no? miren acá acá específicamente tenemos p o abro paréntesis p y q ¿cuál es la que se repite? p ah entonces ¿con cuál nos quedamos? nos quedamos con p en un segundo caso también puede ser esta ¿no? miren acá p p y abro paréntesis negación de p o q ¿qué ocurre? cuando ocurre en este segundo caso eh lo que vamos a determinar es eh se elimina lo que está en el paréntesis lo que está dentro del paréntesis y solamente nos quedamos con las premisas que están fuera y obviamente la que está sobrando p sería p y q ¿no es cierto? igualmente el símbolo se elimina de esa parte en esta partecita otro similar a esto ¿no? tenemos p o q cierra paréntesis y vamos p e i r cierra paréntesis o q ¿qué es lo que se repite? a ver vamos ¿qué es lo que se repite? vamos entonces específicamente ah perdón cerramos paréntesis cerramos llaves o p o q ¿qué es lo que se está repitiendo jovencitos? se está repitiendo específicamente p y q ¿no? entonces si ustedes pueden determinar simplemente nos quedamos con p o q ¿no es cierto? esa sería la ley de la absorción vamos ahora nos toca la ley de la transposición ¿qué nos dice? permite transformar un esquema condicional invirtiendo la posición del antecedente y consecuente con la condición de ser negativos miren acá tenemos p entonces q ¿qué nos dice? invertir la posición entonces q pasa acá y p pasa al otro lado y ¿qué nos dice más? tenemos que eh la condición de negar a cada una de las previsas ¿está claro? listo pasamos seguimos vamos a la implicación nos dice es una inferencia válida es una propiedad transitiva ¿en qué sentido? dice si a implica b y b implica c entonces a implica c está claro que ahorita lo vamos a trabajar y por último tenemos la doble negación ¿qué nos dice? si una variable de esquema se encuentra afectada por una cantidad par de negaciones esta queda firmada y si esta si esto está afectado por una cantidad impar impar quedará con una sola negación miren acá en este esquema ¿cuántas negaciones tenemos? dos ¿qué sería? par entonces simplemente nos quedamos con esta premisa ¿está claro? listo ¿acá cuántas negaciones tenemos? tres ah si tenemos tres entonces solamente nos quedamos con una negación porque sí par ¿está claro? listo vamos ahora para poder finiquitar nos toca hablar sobre las implicancias notables ¿qué son las implicancias notables? una implicancia lógica es cuando en una relación lógica una proposición implica a la otra acá miren p implica a q o sea específicamente esto p entonces q significa o p implica q vamos solo es implicación si la matriz es tautológica hay que tomar en cuenta ¿no? los criterios de verdad vamos a estas partecitas de las implicaciones lógicas las principales tenemos en primer lugar el afirmo afirmo acá tenemos la premisa número 1 a entonces b la premisa número 2 que es a por lo tanto acá sería la respuesta b ¿no es cierto? listo en cambio acá en este segundo esquema a entonces b eh segunda premisa b esto automáticamente sería una falacia ¿está claro? determinen ¿no? no se podría dar es una falacia negando niego a entonces b niego b entonces ¿cómo me quedaría? también niego a esto sería por lo tanto ¿está claro? pero vamos acá a entonces b niego a ¿se podría dar? no no se podría dar automáticamente también sería acá una falacia muy bien ahora vamos con el dilema constructivo compuesto ¿qué nos dice el dilema constructivo compuesto? tienes específicamente esta proposición p entonces q y r entonces s ¿no? todo es eso la premisa esto es la conjunción de dos condicionales ¿no? la conjunción ahí está de dos condicionales acá están las dos condicionales la conjunción de dos condicionales ¿qué nos dice? esto es la premisa uno para tomar en cuenta la premisa dos nos dice la disyunción de los antecedentes ¿qué vamos a poner? ¿cuál es el antecedente? acá vamos a tener profesor ¿cuál es el antecedente? vamos a tener acá chicos el antecedente esto es el antecedente y esto también sería el antecedente pero ¿qué nos dice? la disyunción p o r ¿está bien? y por lo tanto ¿cuál es la respuesta? dice la disyunción de los consecuentes ¿cuáles son los consecuentes? entonces los consecuentes lo vamos a determinar de esta manera sería q la disyunción o s ¿está claro? eso sería vamos dilema constructivo compuesto dice conjunción de dos eh condicionales vamos conjunción acá tenemos la conjunción de dos eh condicionales ¿está bien? ¿qué nos dice? esa es la premisa uno segunda premisa disyunción del dice del consecuente entonces la disyunción eh del consecuente pero miren acá negado acá negamos acá negamos negación de q del consecuente y negación de s ¿está claro? específicamente ¿qué le vamos a colocar? nos dice la disyunción ¿está claro? y ¿cuál es la respuesta? por lo tanto la disyunción del antecedente negado ¿no? el antecedente ¿cuál sería el antecedente? negación de p o negación de r ¿está claro? listo vamos al silogismo disyuntivo eh dentro del silogismo disyuntivo vamos a tener a o b que sería la premisa 1 y acá lo que va a pasar es la negación de a por lo tanto la respuesta por lo tanto sería b automáticamente bien a o b específicamente sería negación de b por lo tanto acá sería también la respuesta a y por último tenemos el silogismo hipotético puro ¿no? que vamos a trabajar miren a entonces b ¿se acuerdan que hemos trabajado acá? b entonces c por lo tanto ¿qué sería? esto pasa acá a y esta se baja acá a entonces c ¿está claro? listo ya vamos ahora vamos a resolver las preguntas de equivalencia e implicancia no se olviden que para poder resolver estos ejercicios eh ustedes tienen que tener en cuenta las leyes ¿no? las leyes que hemos ido aprendiendo en los anteriores videos bien entonces acá tenemos los enunciados que a continuación vamos a resolver ¿qué nos pide en el enunciado número uno? nos pide simplificar ¿no? simplificar este enunciado que tenemos lo siguiente ahora ¿cómo vamos a simplificar? usando las leyes ¿y qué vamos a identificar primero? esto ¿no? acá podemos ver el famoso entonces si tenemos específicamente este entonces vamos a aplicar ¿cuál? la ley de condicional ¿está claro? primero aplicamos la ley de condicional entonces una vez aplicada la ley de condicional vamos a ver que eh primero se va a invertir en este parte y lo demás va a seguir constante ¿no? y obviamente cuando se aplica la ley de la condicional miren acá ¿qué ocurría? se va a hablar específicamente de la O ¿está claro? listo ya tenemos esta reducción ahora ¿qué hacemos? vamos a aplicar específicamente ahora la ley de Morgan ¿y qué nos dice eh la ley de Morgan? la negación la negación va a ir específicamente para toda esta premisa haciendo y aplicando la ley de Morgan porque encontramos acá la negación a la inversa miren ve si acá está la negación de P si la estamos negando será P ¿está claro? y si acá está Q será negación de Q ¿está claro jovencitos? ya listo ya hemos aplicado ¿no? y obviamente esto va a seguir bajando ahora una vez que hemos aplicado la ley de Morgan y ya tenemos este resultado vamos a darnos cuenta que acá existen eh dos conectores igual ¿y qué vamos a aplicar? específicamente la ley asociativa como su mismo nombre dice vamos a aso-ciar ¿está claro? y listo una vez determinado la asociación nos vamos a quedar con este con esto con esta con este enunciado ¿listo? ahora lo que vamos a aplicar es la otra ley la ley de idempotencia tomando la ley de idempotencia nos vamos a quedar con este resultado ¿no es cierto? porque simplemente con idempotencia solamente nos quedamos con una sola P ¿está claro? listo por ende la clavecita sería la B vamos preguntita número 3 de igual manera nos dice simplificar el enunciado tenemos el enunciado miren, 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 miren ¿está bien? listo oye, miren acá tenemos el entonces ah, entonces profesor ¿qué vamos a aplicar? la ley de condicional ¿está claro? listo entonces en la ley de condicional ¿qué se hace? se hace la negación ¿no? se hace la negación del primer enunciado y este resultado miren, este entonces ¿qué voy a hacer? lo voy a cambiar por este ¿no? ¿está claro? listo y esta parte de esta premisa queda igual ¿está claro? listo ahora, igual que el anterior una vez que tenga este enunciado ya estamos reduciendo vamos a aplicar la ley de morga ¿qué vamos a hacer dentro de la ley de morga? vamos a vamos a como nos hacía mención vamos a determinar esta partecita ¿no? dentro de esto vamos a poder determinar este enunciado que tenemos acá listo una vez que hayamos aplicado la ley de morga ahora aplicamos la famosa idem potencia ahora en la idem potencia vamos a ver que hay eh las mismas eh los mismos eh existen específicamente las mismas premisas ¿no? y nos vamos a quedar con una sola de ellas ¿no es cierto? entonces ya aplicando la idem potencia tenemos este resultado ahora miren acá entonces acá también podemos aplicar la famosa ley asociativa ¿no? que vamos a ver en la ley asociativa vamos a asociar como se dice de acuerdo a lo que nos convenga ¿no? nosotros estamos asociando acá Q y Q ¿está claro? y estamos dejando libre P ¿está claro? listo ahora una vez que haya aplicado la famosa asociativa ¿qué voy a hacer? voy a aplicar la famosa idem potencia ¿no? ¿qué voy a hacer en la idem potencia? solamente me quedo con una sola Q y específicamente con la P entonces por ende tomando el resultado acá saldrá la clavecita A ¿está claro? vamos 5 dice señale el que no es equivalente bien tomando este enunciado de manera inmediata ustedes pueden visualizar P O Q y no P tomando en cuenta estos jovencitos viendo las claves la premisa la premisa que no es equivalente a esto es la clave D ¿está claro? listo ahí quedamos vamos con la pregunta número 7 dice ubique una proposición equivalente a miren el resultado es falso que llueva y no haga frío sin embargo no llueve a ver jovencitos en esta partecita eh lo que vamos a determinar es lo siguiente ¿no? eh miren acá acá ya se tiene específicamente el enunciado nos dice ¿no? es falso que llueva y no haga frío entonces este es falso será la negación ahí está que llueva será P i i i no haga frío sería Q ¿está claro? listo sin embargo es el i no no llueve ¿qué es el no llueve? no llueve ¿qué será? no P ¿está claro? ya hemos transformado de este enunciado a esta parte simbólica ¿está claro? listo ahora ¿qué usamos? ah, profe vamos a usar la ley de Morgan ¿qué usamos en la ley de Morgan jovencitos? vamos específicamente eh aplicar esta ley ¿no? dentro de esto eh nos quedamos con el eh el no P o Q cerramos paréntesis y no P ahora este resultado que ustedes pueden visualizar de haber aplicado la ley de Morgan es igual a este enunciado ¿para qué? para que las P's puedan estar juntas ¿está claro? entonces aplicamos la absorción y nos queda no P no llueve clave B listo seguimos entonces con las ideas vamos pregunta número 9 a ver eh tenemos esta este enunciado no es existencialista o es irracionalista pero es ni lista nada puesto que es existencialista sin embargo no es existencialista todo este enunciado eh desde una manera simbólica lo podemos representar con esto ¿está claro? miren ahora una vez que ya tenemos representado todo nuestro enunciado vamos a aplicar las leyes a ver en primer lugar nosotros estamos viendo acá el famoso entonces ¿no? y si tenemos el entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de condicional miren acá aplicando la ley de condicional nos va a quedar este resultado jovencitos ustedes pueden visualizar ahora una vez que tenemos este resultado a ver quiero que me presten atención vamos a aplicar la famosa distributiva inversa ahora ¿en qué consiste la distributiva inversa? este resultado que tú puedes visualizar que es más extenso es igual a este resultado de acá o sea antes este resultado abarcaba para ambas premisas ¿no? ustedes pueden visualizar acá una vez que tengamos este resultado ahí hemos hecho la distribución inversa este resultado específicamente es igual es igual a este enunciado ¿por qué? lo que estamos haciendo específicamente es que estas negación de P se encuentren juntas ¿para qué? para poder aplicar la famosa absorción ahora cuando aplicamos la absorción nos vamos a quedar solamente con no P por eso la clave sería la D ¿está claro? listo vamos siguiente señala la conclusión nos dice en la autorevaluación dice si las lluvias continúan no podremos ir de paseo ocurre que si vamos de paseo vamos primero si las lluvias continúan P entonces no podremos entonces no podremos ir de paseo ocurre y ocurre y que si vamos de paseo ¿está claro? miren acá nuevamente tenemos el entonces entonces ¿qué vamos a aplicar? la ley de la condicional ¿y cómo aplicamos la condicional? negando al primero hemos negado al primero ¿está bien? no P ¿y ahora qué hacemos? esto lo vamos a transformar por la O ¿está claro? y el segundo baja igual ¿está claro? y nos queda obviamente en esta parte se queda IQ ahora lo que vamos a hacer acá jovencitos es la absorción indirecta la otra era específicamente la absorción esto es una absorción indirecta ¿qué hacemos en esta absorción indirecta jovencitos? simplemente nos vamos a quedar nos vamos a quedar con el que está afuera en este caso sería Q desaparece no Q y bajamos la no P entonces ya tenemos este resultado usando la ley de la absorción indirecta entonces teniendo en cuenta esto la simplificación es una implicancia ¿qué nos dice esto? que se acepta cualquiera de las premisas cuando se usa el conectivo y ¿no es cierto? listo entonces acá respuesta sería la B las lluvias no con T no vamos pregunta número 3 tenemos la expresión corresponde a la ley miren acá jovencitos tenemos 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 estas tres premisas P entonces no Q premisa 2 R entonces no S tenemos la premisa 3 que es Q o S ¿está claro jovencitos? listo tenemos acá las dos condicionales ahora en esto lo que vamos a usar para que nos pueda hallar usamos la famosa disyunción de consecuentes ¿quiénes son los consecuentes de esta premisa 1 y de esta premisa 2? específicamente serían jovencitos Q y S por ende acá está Q y S ¿está claro? listo ahora usando la disyunción de consecuente que hemos tomado en cuenta esto de acá y esto de acá eh para poder sacar el resultado o por lo tanto tendremos que usar ¿qué nos dice? la negación y disyunción del antecedente negación oye y disyunción del antecedente ¿cuáles son los antecedentes? acá está y acá está entonces negación de P o negación de R ¿qué es esto? esto es un dilema destructivo compuesto por ende la clave sería la D seguimos vamos preguntita número 5 determina la conclusión a partir de la siguiente premisa ¿ya? seguimos entonces la 5 dice determina la conclusión a partir de la siguiente premisa a ver tenemos la premisa número 1 que nos da negación eh abra paréntesis de P y negación de Q ¿está claro? listo tenemos la premisa 2 Q entonces R y tenemos la premisa 3 negación de R bien ¿qué vamos a hallar en este primer aspecto? a ver en esta primera parte ustedes pueden visualizar lo que vamos a aplicar es la ley de Morgan ¿qué se hace en la ley de Morgan? específicamente se niega el primero negación de P se invierte el símbolo de I se transforma en O y nos quedamos con el mismo enunciado que es Q ¿está claro? listo vamos en la premisa 2 tenemos Q entonces R Q entonces R ¿a qué es igual? se niega específicamente Q se cambia se cambia este este entonces ¿por cuál? por esta O y se pone la R ¿está claro? listo y obviamente negación de R será igual ahora una vez que ya tengamos las simplificaciones tanto de la premisa 1 como de la premisa 2 vamos a visualizar miren acá acá tenemos Q y acá tenemos NO Q entonces acá lo que usamos es el silogismo disyuntivo ahora dentro del silogismo disyuntivo nos va a hacer quedar específicamente con este resultado que vamos a visualizar a continuación vamos ponemos NO P O R ¿no? nos está quedando y obviamente acá estamos visualizando NO R nuevamente tenemos acá este resultado R y negación de R nuevamente usamos el silogismo disyuntivo ¿no? se niega específicamente ¿para qué? para podernos quedar con NO P clave D ¿está claro? y por último 7 está lloviendo sin embargo no porque llueva estamos en invierno de ahí que a ver vamos a determinar las siguientes características bien vamos 7 nos dice la premisa está lloviendo P ¿está claro? listo eh sin embargo sería el conector I eh no porque llueva estamos en invierno no P estamos en Q ¿no es cierto? listo ahora teniendo esto ¿qué vamos a hacer jovencitos? acá podemos tener este resultado ¿qué vamos a aplicar acá? vamos a aplicar la famosa condicional entonces aplicando la condicional miren acá vamos a transformar ¿no? entonces esto se pone en P en P se invierte esto se invierte esto también el símbolo se invierte y esto va normal ya tenemos específicamente esta reducción tomando P y abro paréntesis P O Q entonces tomando estas ideas nos quedaríamos nos quedaríamos solamente ¿con qué? con P ¿no es cierto? entonces la respuesta que sería está yo bien muy bien jovencitos nos vemos en las clases virtuales para resolver los demás ejercicios ustedes también resuelvelo en casa actividad resuelve los pares y 2 transcribe la pizarra eso es todo hasta la próxima